Aquí vemos un aborigen de la selva tomando agua en su hábitat natural. Y aquí vemos una mujer salvaje también tomando agua, topo chico, agua de manantial. Y aquí vemos como todos los indios, como no hay agua purificada por aquí, beben de ese peñasco. Se dice que ese es el peñasco que fue golpeado hace muchos años. ¡Ay, qué delicia! Acá se aproxima otro salvaje de la tribu de los... Lo más puro del agua de la tribu de los luceritas. Dispuesto a recovenecer 15 años. Se dice que esa agua, al beberla, uno se vuelve homosexual. Veamos los efectos. Sí, es cierto. Mosquillos, a nadar. ¡Más chino! ¡Más chino! ¡Más chino!